El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional con sede en el Departamento del Cesar se unió a la actividad que se ha venido realizando durante los últimos nueve meses por el Área de Prevención y Educación Ciudadana de la Red de Aliados para la Prosperidad y el Grupo Transformando Corazones donde comparten cada jueves con los habitantes de la calle llevándoles alimentación, ropa y charlas de motivación. Nosotros no somos ajenos, queremos mostrar la solidaridad por parte de la policía con comunidades vulnerables y es un deseo para nosotros traer de alguna forma un grano de arena a esta actividad que hace el patrullero de Guizamón. Miembros del ESMAD compartieron anécdotas con los habitantes de la calle mostrando su parte sensible y dejando su apoyo al servicio de esta comunidad que no cuenta con la protección de ninguna entidad pública o privada Además del Escuadrón Móvil Antidisturbios, esta actividad estuvo acompañada por miembros de la Red de Cooperantes y Empresas de Vigilancia Privada lideradas por el patrullero de la Policía Nacional Edwin Orlando Leguizamón. Excelente, es una experiencia que lo marca totalmente a uno y que le permite evidenciar que hay mucho por hacer en nuestro país. El patrullero Leguizamón dijo a RPT Noticias que durante estos nueve meses el apoyo a la actividad ha sido importante por parte de empresas privadas y personas naturales que confían en la recuperación de esta población. En las próximas visitas se contará con el apoyo de los clubes de motociclistas de la ciudad de Los Santos Reyes.